Angie Ramírez Angie Ramírez Angie Ramírez Angie Ramírez El papá, el papá, el papá ¡Lleva a mis hijos, amor! Aquí se vino a perder real Duro Suave Quiero perderme, sí Pasar la noche entera sin poder dormir Bailando para ti En la playa Llamen a la policía No se vale con, no se vale con, no se vale con la alina 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro Así me gusta mami 1, 2, 3, suave 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, duro Aquí se vino a perrear Y si se pone de espalda porque quiere foto 5, 6, 10, 9, duro Lento, lento T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T 5, 6, 7, 8, duro 2, 1, 2, 2, 1 Solo el que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien más No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que asustar nada Hoy está bello que vive cantando, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que asustar nada Y no hay que asustar nada No hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Esa mami me gusta como lo hace Cuando ya lo mueves Me parece caliente esa loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa Me parece caliente esa loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa Quiero magia rosa que me ponga poderosa Me parece caliente esa loca toda la gente Quiero magia rosa que me ponga poderosa 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 You and me, yeah, right Up to the sky, out of my mind It's a beautiful, beautiful life Feeling so fine, till the sun shines It's a beautiful, beautiful life Up to the sky, up to the sky 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 Abuela, canta, porque la vida cariña es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo me pasa abuela. Abuela, canta, porque la vida cariña es bella, cuando me miras nada me falta, cada segundo me pasa abuela. Canta conmigo. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la verdadera calentura vaginal? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la fiesta? calentura vaginal. Se sacan su colapso entre todas las calentaderas, calentura vaginal. Uh, 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 Um, Us. Uh, 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 Uh. Y acazenia. Te sacan su colapso entre todas las juventuras vaginales. Tocan su colapso entre todas las calenturas vaginales. ¿Qué pasa? Angie Ramírez 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 ¡Suscríbete! 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 Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena hasta que se Música Angie Ramírez Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Baby, shake that booty Come on, come on, come on, come on Voy subiendo, voy maando Voy subiendo, voy maando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo, voy maando Hoy subiendo y bajando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vaciando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vaciando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vaciando Hoy subiendo y bajando Hoy subiendo y bajando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vaciando Y tú vives como yo vivo, yo vivo vaciando ¡Suscríbete al canal! 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 Angie Ramírez ¡Suscríbete al canal! 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 Un secreto en todo tu ser Que me enreda en tus ojos de luna y de tu piel No supe cómo parar Fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me dejó nada Amar, no vuelves de pronto para mí Ya me entiendo que no amaba de mí Eres tan bonita para mí Pero entiendes que siento morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amar, no vuelves de pronto para mí Ya no entiendo nada de mí Eres tan bonita para mí Que no entiendes que siento morir ¡Suscríbete al canal! Angie Ramírez